Que algunas mujeres son bien exigentes en sus casas gustan del hombre mayor con cabellera canosa que pasan de los cuarenta hasta los de sesenta y pico pero si acaso pasa de edad que no sea muy largo el pico como le gusten a usted, como le gusten a usted de cuarenta para arriba o de cuarenta para abajo sin embargo a otras mujeres le gustan los jovencitos que aunque faltan de experiencia aprenden bien rapidito entre los quince y los treinta el hombre es todo energía pues le gustan las mujeres de noche y también de día como le gusten a usted, como le gusten a usted de cuarenta para arriba o de cuarenta para abajo en cambio hay otras mujeres que en la edad nunca se fijan lo que buscan en el hombre, ropa, zapato, casa y comida que tenga un buen empleo que no beba ni fumé, que sea fuerte temprano que no sea mujer y si sale viernes que no llegue el lunes como le gusten a usted, como le gusten a usted de cuarenta para arriba o de cuarenta para abajo como le gusten a usted, como le gusten a usted que no sea mujeriego y que sea trabajador como le gusten a usted, como le gusten a usted que no se pierda los viernes en los brazos de otro amor o no como le gusten a usted, como le gusten a usted entre los quince y los treinta el hombre es todo energía como le gusten a usted, como le gusten a usted y a partir de los cuarenta, queda todavía, queda todavía como le gusten a usted, como le gusten a usted oye mami rica, como te gusten a ti mi china diferente de otras mujeres como le gusten a usted dígame si como yo como le gusten a usted a ellas le agradan los pollitos como le gusten a usted serán, serán los de melenita como le gusten a usted los que no pasen de veinte como le gusten a usted y que no lleguen a cuarenta como le gusten a usted aunque le pidan billetes como le gusten a usted que le suplan mucho amor como le gusten a usted bueno mamita como a ti te gusten de veinte o de cuarenta antigen balla o de cuarenta antigen balla aleá como le gusten a usted o de cuarenta qué y ¡Suscríbete al canal!